¿De lo que fue este siniestro? Lo único que sabemos por ahora es que los autos venían por circunmolación, colisionan de alguna manera entre sí y uno cae por el traplén. Cuando cae el auto de abajo tenía una femenino que venía lesionada. ¿Sabe estado de salud de las personas que intervinieron? Solamente la femenina fue trasladada por varias lesiones, pero estaba consciente. Después el masculino que estaba acá arriba fue trasladado por la revisión. Un conductor en cada vehículo venía, ¿no? Un hombre en el Peugeot y una mujer en el Toyota que cayó. Sí, uno en cada uno nada más. ¿Qué horario fue ese? ¿Sabe? Aproximadamente a las 8 y media, 8 y 9, no sé si le bien. ¿Ese horario ya está claro? ¿Hay buena visibilidad? ¿No había niebla, humo? ¿No hay referencia? Sí, por lo menos acá no tenemos otro informe de que haya pasado. ¿Alguien de versión que se había quedado dormida la mujer que manejaba el auto del trabajo? No salía así, eso es una investigación. ¿El trabajo que ustedes pudieron realizar es sin cortar la mano al norte de circunvalación? ¿Se trabajó tranquilo? No, solamente se redujo la carga, nada más para los trabajos de pericia y remoción. No salía así, eso es una investigación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!